¿Qué es el presidente de la República? Y no ha escuchado de la ciudadanía, porque deja fuera con este anuncio todavía a muchos y a muchas. Y un detalle, el 5 de julio, y lo recuerdo porque era mi cumpleaños, anunció un préstamo de 2 millones y medio. Hoy día habla de un préstamo máximo de 1.950.000. O sea, vamos decreciendo en las ofertas. Pero lo más grave es que estos 500.000 pesos, que es un aporte para todos los que acrediten disminución de ingresos, todavía es menos que lo que necesitan muchas familias en nuestro país. Por lo tanto, presidente, estudiaremos sus propuestas, pero creo que hoy día el retiro del 10%, que es algo que planteamos en marzo, está vigente y con mucha fuerza. Eso es lo que demandan hombres y mujeres de nuestro país, a los que no le alcanza la ayuda que usted está poniendo como ayuda a la clase media.